¡Hola mis Scrappers! Bueno pues hoy lo que os traigo es un vídeo diferente a lo que estáis acostumbrados. No se trata ni de un tutorial, ni de un vídeo de inspiración, ni tampoco de un haul de compras. Y ni muchísimo menos nada tiene que ver con las ScramView. Hoy lo que os traigo es trasladaros a los que no pudisteis asistir cuál fue la experiencia que vivimos todos los que estuvimos el día sábado 5 de septiembre en los talleres que organizaron SDNR con Josie Scrappier. Sí, Santi y Monse. Y la verdad es que tengo que decir que vais a alucinar, creo que os vais a quedar tan tan complacidos como los que estuvimos allí en persona. Y nada, pues os lo voy contando. Así que os voy a ir mezclando vídeos del día, ¿vale? del momento en el que lo vivimos. Esto está grabado después. Con fotos, con... bueno, con muchas más cosas que os quiero contar. No os quiero de verdad cositas que van a ir pasando por aquí, por este vídeo. Así que te invito a que te quedes y que lo veamos juntos, ¿vale? Nos vemos en un poquito. ¡Hasta ahora! Hola Scrapper, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Hoy es sábado 5 de septiembre. Voy de camino a mi destino, que no es otro que los talleres en Madrid de SDNR y soy Scrapera. Estoy bastante nerviosa. Es mi primer taller presencial. Y nada, os quiero contar un poquito qué es lo que estamos viviendo. Os quiero mostrar cómo están organizados los talleres, lo que vamos a hacer y un poco todo, ¿vale? La experiencia en general. Yo estoy apuntada a los tres talleres, turno de mañana, tarde y de noche. Así que creo que va a ser una experiencia muy completa, muy divertida. Y nada, luego os voy a ir enseñando poquito a poquito, ¿vale? ¡Hasta luego! Pues estamos aquí, en la Torre Muz. Y ahí se ve la fiesta. Un bocadillo de calamares. Hola, hola. Personas fantásticas y solidales. Hola, ¿qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vengo aquí, estos son los talleres de SDNR, ¿no? Sí, aquí. No se peina el santo. Me cansé la mar. Ah, vale, está perfecto. A ver, Mose, te dejo a ti que me... Vale, primero de todo, por favor. Añateame las manitas. A ver. Segundo, vamos a tomar la temperatura, con seguridad. 36,3, correcto. ¿Puedo pasar, no? Un segundo, por favor. Sí, sí, puede pasar. Dada la situación, vamos a estar en todo momento con las pajarillas puestas, ¿vale? Vamos a respetar siempre una distancia de seguridad. Y te molesta la mascarilla y salimos fuera. Vale. Gracias. Muchísimas gracias. Pues sí, yo pasé una noche de nervios, estaba totalmente emocionada. Era mi primer taller presencial y... 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 Y mi... Bueno, mi puesta de largo, ¿no? Mi conocida. Poderme a conocer en persona, porque no había tenido la oportunidad de conocer a nadie en persona. Y fue formidable. Y maravilloso. Fantástico y formidable, como diría Santi. Como os he demostrado, eh... Al llegar, eh... Toda la seguridad, toda la media de seguridad estaban totalmente implantadas. Y ellos se cercioraban de que las cumpliéramos. Se mantenían incluso la distancia para entrar al acceso a la sala y pagar, ¿vale? Lo que faltaba, porque había una pequeña reserva previamente. Como visteis en el vídeo, se tomaba de temperatura, ¿vale? Se llevaban las manos con Hale y accedías a la sala, que estaba totalmente acinstalada con muchísima luz. Estaba en forma de U. Y bueno, como pudisteis ver en las imágenes, o las imágenes que voy a poneros a continuación, había metro y medio entre persona y persona, ¿vale? Y tres metros con la persona de enfrente. No se compartía absolutamente nada, eh... Salvo las pastas que hubo en el primer taller, por la mañana. Pero tengo que deciros que yo que estaba en la esquinita, al lado derecho tenía mi compipaki. Yo casi no llegaba de la historia que tenía con ella, ¿vale? No podía cipear su proyecto ni nada porque no me llegaba a la vista. Así que bueno, os voy a enseñar un poquito cómo estaba todo pensado, ¿vale? Os voy a subir por aquí una fotito de la mesa, como no la encontramos, ¿vale? Y os voy a contar. Deciros que las mesas estaban totalmente plastificadas con plástico, ¿vale? Además teníamos, bueno pues, este mantel súper chulo, ¿vale? De plástico para la mañana. Y teníamos también este otro para por la noche escrapea, ¿vale? Además teníamos en cada sillita, teníamos una bolsa, tal que así, ¿vale? En la que estaba metido nuestro kit con todo el material. Además de todo el kit con todo el material, lo que teníamos también, y lo habéis visto, lo vais a ver en más fotos, era este súper delantal. Delantal que estuvo tanto en el turno de mañana como en el turno de tarde para los talleres. Yo me lo planteé y no me lo quité. Y tengo que decir que me salvó la vida porque en el mismo día me puse perdidita. Así que un tip súper bueno para quien vaya a manejar para ayer y que no lo haga. ¿Qué más nos contábamos? Bueno, pues teníamos además en la mesita este papel tan bonito, ¿vale? Que era como, bueno, pues un agradecimiento por parte de SNR a los que estuvimos allí, ¿vale? A la entrada nos daban una tapeta con el nombre, ¿vale? Yo tuve la suerte de que Cella de My Japs Letterings me lo hizo porque se lo tengo que escribir yo. No lo entendía ni Peter. Así que bueno, pues yo me la planteé en mi delantal y así estuve todo, todo el tiempo. Y luego teníamos también este kit, ¿vale? Compuesto por una regla de 5 milímetros y de 3 para los espacios. Esta reglita y una de esquinera por aquí. Además de un pack de papeles, ¿vale? Como siempre de regalo. De, bueno, pues con unas muestras para que pudiéramos colocar, perdón, para que pudiéramos conocer los papeles de SNR. Esto en cada taller, ¿vale? Y luego en el turno de mañana pues también nos obsequiaron con este llavellito que os voy a enseñar. Por aquí, ¿vale? Con, bueno, pues estas puntillas que son buenísimas. Y estas chapitas de SNR donde yo soy escapera. Esta que tenía relación con el taller de hoy por la mañana, ¿vale? Y esta cualita que veis aquí que también lo tiene. Así que os voy a poner ahora, bueno, contaros también que en la mesa teníamos además, para no compartir nada, como os decía, teníamos este spray de agua, ¿vale? De uso individual, teníamos también gel hidroalcohólico para desinfectar las manos en todo momento, de uso individual. Y esto que era un bote de cola, ¿vale? También nos dieron, o sea, se quedaron con esta brochita para el turno de mañana, para todas las cosas que había que extender, de pastas de estructura y demás. Deciros que, bueno, que luego había tallitas húmedas, papel de cocina, bueno, de todo. La verdad es que no faltaba de nada. Y cuando se asignaba esa cola, te ponían un platito, te echaban del bote grande y tú usabas. No había ningún problema de tema de material. Así que os voy a dejar con fotitos y vídeos de cuál es el taller de por la mañana, para que lo vichéis y os muestro el resultado del mío, que todavía está sin acabar, ¿vale? Venga, pues os dejo con un poquito más de cómo fue aquello, ¿vale? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Empecemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para que veáis el proyecto. Como lo hizo Monse. Y os enseño mi versión. Que esta sí que la he terminado. Así que nada. Os dejo por ello. Gracias. 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 Las tazas. ¿Vale? Es un diseño. Es una réplica de una ilustración de la colección. Es increíble. Es una pasada hacerlo. ¿Vale? Las tazas como veis están en el metakilato. Y estas piezas se desmontan. Las decoras con papel y las vuelves a montar. ¿Vale? Está diseñado por Sara. Que forma parte del equipo de SDNR. ¿Vale? Sara y Quique. O Guille. Que se me ha ido. Perdón. Y bueno. Pues esto fue lo que hicimos. ¿Vale? Las estructuras. Ahora voy a enseñar. Porque ya tiene mi decoración. Espero que os guste. Lo abrimos. ¿Vale? Y yo he puesto aquí este papel. Porque me parece bonito. Esta es una de las estructuras. Que va con imán. ¿Vale? Y es una cascadita. Yo la he decorado así. Y bueno. Pues yo he decorado. A ver si puedo hacerlo. Así. Yo he decorado un poquito con las portillas. No van todas decoradas. Un poquito. ¿Vale? Y en la última. Lo que sí que he hecho. A ver si puedo. Que a veces no es tan fácil. ¿Sí? Ah sí. Es poner ahí otra. Eh. Pasquetita. ¿Vale? Es una colección. Que tiene muchísimas tarjetas. Y muchísima decoración. Tiene muchísimas. Tanto la. La contraportada de la portada. Como la portada. De la cara del bebé. ¿Vale? Eh. En ambas. Tienes un montón de imágenes. Para recortar. Por ejemplo. Esta y demás. ¿Vale? Esto es donde está. El mango. Bueno. Pues la siguiente estructura. Sería. Este. ¿Vale? Que va así. Y que bueno. Pues yo también he decorado. Aquí son páginas. Bueno. Aquí como lo veis. Vale. Estas son algunas de las tarjetas que os decía. Aquí he hecho un bolsillito. Este es un vertegable. Que tiene como truqui. Aquí. Porque se ve así. Muy mono. ¿Vale? Pero también. Se ve así. Y aquí puedes poner fotos. Bueno. Es exactamente igual. Aquí va. Pues esas dos decoraciones. Para que puedas poner cosas. Aquí está. Bueno. Pues el juego de la taza. La tetera. Y las tajitas. ¿Vale? Y bueno. Aquí están estos bordes. Esta que se puede. Como veis. Abrir. ¿Vale? Y así. Y aquí tendríamos. El resto de. Las páginas del álbum. ¿Vale? Que son unas ventanitas. Y esta sería la última. Que lleva decorado así. Que me parece que era ideal. Y la última encuadernación. Que tenemos. Es esta otra. ¿Vale? Si veis. A mi completo. Abierto por completo. Me quedaría así. Que me parece que queda muy mono. ¿Vale? Y bueno. Pues la última que quedaría. Sería esta. Que es una encuadernación. Que van las páginas. Como pegadas. Una entre otras. Y así. Pues tiene bolsillo. Cuando yo la hice así. Yo. Hubo una cosa que no entendí. Entonces. Esta la pegué. Y hice mal. Entonces. Aquí también tenemos. Esta la atoración. Que hice yo. Por tarjetrones. Luego. Este abejo. Básico. Porque bueno. Yo creo que lo ideal. Es poner fotos. Ya ponerlo. Esto se saca. ¿Vale? Pues yo sería. Poner ya. Las respectivas fotos. Que quieras poner. Y entonces. Ya pues. Ponerle. Pues. Las paladitas. Que tiene como mucho. Bayer. Esta colección. Es un poco complicado. Ponerle. La paladita. Yo la he hecho así. Para que tenga todavía. Muchísima más capacidad. La verdad. Que como os decía. Es una colección. Que yo no. No hubiera trabajado. Al final. Me ha encantado. Bueno. La verdad. Que me gusta mucho. Como. Como ha quedado. También. Este. Este álbum. Me parece que es espectacular. Y la verdad. Que es muy bonito. Así que bueno. Pues. Este sería. El segundo de los proyectos. Que hicimos. En la experiencia. Hoy en día. Con. Y bueno. Pues. Eh. También. Contaros. Otra cosita. Durante el directo. Yo tenía. Un sorteo. Con. ayuda. Mi queridísima. La chica. De las gafas rosas. Y. Y bueno. Pues. En la. Fortunada. Que se llevó. El sorteo. Pues. Tenía. También. Algo. Muy especial. Que hicimos. Como. Como algo especial. Y estas. Que es. Noticias. Que llegan al corazón. Vale. Y. Esta otra. Que pone. Cuéntame un secreto. Y bueno. Pues. Que son. Algo que surgió. Una noche. Hablando con. Con. Monse. A mi. Me hizo. Especial. La ilusión. Que. Le diera esa oportunidad. Ehh. 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 Estas frases. Pues. La fortuna del sorteo. Se llevó. Esas dos cositas. Vale. Que más os contaros. Bueno. Contaros varias cositas. Ehh. Nos queda. La noche es carapera. Vale. Y nos queda también. Ehh. Bueno. Pues. Todos esos recalos. Que nos dimos. O nos intercambiamos. Con el resto de personas. Que asistieron. Yo me voy a enseñar los que yo tengo. Vale. De hecho. Hay dos. Que no he querido abrir todavía. Hasta verlo con vosotros. Porque quiere compartir su contenido. Con vosotros. Y que lo guiáis conmigo. Para haceros partícipes. De esa. De esa experiencia. Vale. Así que os voy a enseñar cositas. Para que veáis que cosa más. Más chula. Bueno. Pues. Esto. Es un tag. Que me dio. Dori. De las huellas de mi tesoro. Es espectacular. No sé si lo veis bien. Pero está como en relieve. Vale. Los zapatitos. A juego con el que he llamado. Avellan. Está también pintado. Bueno. Es una pasada. El papel está embolsado. Es precioso. Realmente bonito. Luego tengo también. A ver. Que quiero hacerlo un poco. Así. En orden. Gracias. Este. Que. Que me lo dio Sandra Fuentedela. Con otra cosita. Que luego os tengo que. Te enseñar. Vale. Y. Este también me lo dio. Vale. Que son súper chulos. Y. Este me lo dio. Supeque. Si no me equivoco. Vale. Que es la chica de las gafas rosas. Creo que no estoy equivocada. Pero vale. Que no está. No está filmado. Vale. Que más. Bueno. Pues esto por aquí. Y. También. Tengo. Este. Que a mí. Me fijó. Vale. Eh. Ay. No me había fijado. Hasta ahora. En. En el chat que lleva. Que son unas cervecitas. Este. Que está hecho. Sobre acetato. Vale. Que lo hizo Puri. De Cruz Puri. Os voy a ir etiquetando por aquí. Vale. Para que lo veáis. Bueno. Este tan. Tan fino. Y tan elegante. Que. Lo hizo. Vicky Trabás. Que es una de las cervezas de la noche. Es que la pega. Vale. Es. Súper bonito. Mira que cosa más bonita. Con cuanto gusto. Y bueno. Pues a ver. Tengo también. La chapita de Vicky. Vicky. Y también tengo. La chapita tan bonita. Que me dio. Mi celia. Yabas. Que también es una de las paqueristas del turno de noche. Vale. Que ahora os la voy a enseñar. Y ahora tengo aquí. Tres cositas. Tengo una. Que sorpresa. Vale. Que la voy a abrir con vosotros. Que es de. De esa de la Fuente Dela. Así que la voy a abrir. Y mirad también. Que ideal. Que original. El coser. Un poquito de papel. Le periódico. Que cucara. Creo que es una ideaza. Para los regalos de navidad. Así que bueno. Voy a abrirla con vosotros. Me da mucha pena. Pero claro. Es que solo no veo el contenido. Así que vamos a abrirlo. Ay que chulo. Esto. Mirad que bonito. Mirad que bonito. Con stencil. Con la puntilla. Y todo. Tú puedes. Tú quieres. Y tú eres capaz. Si te ha gustado el drag. Sonríe. Pues sonrío Sandra. Que bonito. Y que bonita la dedicatoria. Vale. Que chulo. Y que original. Esta mujer no deja de sorprenderme. Mirad luego también. Lo que nos trajo. Chio BCN. Que vino desde Barcelona. Igual que Puri. Puri es. Esta. Bienvenida. En exclusiva. Para hacer los talleres. Desde Barcelona. Así que bueno. Esta también está así. Lo he abierto. Como veis. Pues. Eh. Tengo que decir. Que creo cual es el contenido. Porque claro. Hubo gente que no se aguantó como yo. Y sí que lo abrió allí. Y claro. Pues yo tenía que verlo. Pero yo no. Yo quiero abrirlo con vosotros. Así que. Bueno. Como os decía. Vale. Es de Chio. Chio Barcelona. Vale. Y pone. Solo dos argonetes. Así que. Bueno. Ya he visto otra versión. Vale. Mirad que bonito. Es. Un colgajo. Como digo yo. Vale. Eh. Con una forma de corazón. Está hecho en 3D. Esto lleva. Miles y miles y miles de capas troqueladas. Para darle ese rosor. Y es una Shaker. De corazón. Es una pasada. Con puntitos y con estrellitas dentro. Que bonito. Muchísimas gracias. Ya había visto otra versión. Que era una estrellita también así. Así que nada. Y luego. Algo que también. Bueno. Ya habéis visto. Porque lo he enseñado en los Scrap News. Y que me hizo mucha ilusión. Fue. Esta pedazo de bolsa. Mochila. Vale. Hecha a mano. Por Sandra Puente de Ina. La mamá de. La chica de las gafas rosas. Con. Mi nombre. En los redes sociales del Scrap. Guardado. Que es muy en papel. Y la verdad es que es. Vamos. Super super bonito. Así que bueno. Ahora voy a poner un videito. Muy cortito. Con las imágenes de todos estos regalos. Para que. Os recreéis como yo. En. En. La gente bonita. Que tiene estos detalles. Y. Enseguida. Comenzamos con la noche extrapera. De nuevo. Muchas cosas. En. 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 El primer de los ayeres fue este, que era de lettering, si os fijáis la parte de la secret es de lettering, que es lo que hizo tener demasiado en la serie, bueno, esto son unas piezas de madera que yo decoré con el papel madera que nos dieron en esas muestras que son semillantes, estas, vale, aproveché el papel de madera que venía aquí y lo decoré por fuera para que no se viera madera y luego nos dieron, bueno, el troquelado este y esta maderita, esta maderita luego la he dado aquí en casa con una patera, una, pa, se me ha ido el nombre a mi, me acordaré, patina, una patina, una patina plateada, vale, para que no quedase tampoco con la madera y que no me lo tuviera, esto no es original, vale, esto se lo he puesto yo, aprovechando que teníamos esta goma de otros talleres y me gustaba más y el interior, pues lo forramos con este papel pastel con odor melecotón o algo así y también esto también es cosecha propia para poder aprovechar su contenido, vale, al final es un mini álbum que te puede dar también como un tallito súper chulo, la verdad que creo que te queda muy, muy poquí, vale, este fue el primero, voy a poner algunas imágenes del taller, de la que formo parte de las claviones del taller. ¡Gracias! 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 ¡Ají! ¡Bueno yo soy!!! ¡Oh! ¡Oh, Kari! ¡Los muestranos! ¡Sí, Kari! ¡No me lo puedo creer! ¿Tú sabes lo que yo te admiro? Y que no te veo y madre mía que vas a hacer reír ¡Y te dije te coja los huevos! ¡Ahí no te dije! Así fue, tal cual Momento fan a tope Y es que fue así De verdad, bueno, os voy a enseñar Cuál es por su proyecto, vale, fue este Midori, como lo puedes hacer de otra manera Con lienzo de SDNR ¿Vale? Como lo veis es un rosa pastel muy bonito Con topitos, ¿vale? Y bueno, pues esto va con un velcro Y dentro está Bueno, pues la parte de dentro Está parada con papel y madera Y bueno, pues como veis también Diferentes papeles de colores, cartulinas de colores Para hacerle, bueno, pues esa Estructura interior Teniendo en cuenta que tienen que ser Proyectitos que den tiempo a hacerlo en menos de una horita ¿Vale? Y todo esto con Con presentación, con chocha y demás Así que también un proyectazo por parte de De la churra Así que nada, continuamos con el siguiente Que fue El que dio Vicky Trabas Que era la personita que nos dio Bueno, a mí me dio este tag ¿Vale? Y la chapita Nunca había hecho algo así Nunca Y tengo que decir que estoy enamorada Y que voy a hacer un montón más Es un Art Journal ¿Vale? Art Journal Bueno Quedó a mí Que yo no había hecho esto Nunca Me quedó espectacular Mirad Mirad que auténtica pasada Con este tool aquí Elástico Rizado Bueno Pues con toda la puntilla No sé qué El papel este Tal cual lo mojamos Lo arrugamos Lo teñimos Bueno Todo esto lo hicimos en En ese tiempo O sea Bueno Imaginaros ¿Vale? El interior exactamente igual Al final esto no tiene cartón Y tiene una consistencia Increíble ¿Vale? Y todo esto aquí Pues para documentar Y dejar plasmadas Nuestras Sentimientos y expresiones Así que bueno Pues es fantástico Estas tiras que me encantan Y bueno Pues os voy a dejar un poquito De su taller Porque oírla Impartirlo Cómo lo Lo daba Cómo lo dictaba Fue increíble Ya es cierto que estábamos muy cansadas Llevábamos muchas horas Fueron muchas horas Y aún así fue Una auténtica gozada Escucharla Cómo lo daba Cómo daba tics de los productos Cómo Bueno Todo Así que mejor no os lo cuento Sino que os dejo un poquito Para que lo veáis Y lo disfrutéis Más manchas ¿Vale? Entonces es muy importante Que veáis Que quede luz Y por último Y así que fue el colofón De un día Vamos La guinda del pastel No la vio Nuestro querido Santi Que se estrenó Como tallerista Y que nos preparó Una cosa súper cuqui Que es este marco ¿Vale? En el que Lo que se trataba Era de experimentar Con el papel madera Quitarnos el miedo A intentar A echarle de todo Y ver cómo Esos papeles Los resisten Cómo aguantan O sea Son fantásticos Para entrada Pero es que son todavía Aún Más Idóneos Para mix media ¿Vale? Y luego Bueno Pues este El troquelado Que nos dio Del fibra de oro Que es Una pasada Como brilla Y que me toquean Y esto tan sencillo Lo hicimos Y queda monísimo Para decorar En cualquier pared O cualquier despacho O lo que sea Igual que no pegase esto Pues perfectamente Puede ponerle Un acetato Y hacerlo shaker O puede también Decorar esta parte La verdad es que fue Estupendo Y dicho esto Pues solamente queda A ver Un video que grabé A las 3 de la mañana Cuando llegué Y bueno Ya con toda la resaca Yo no podía dormir Sé que muchas de las Que estuvieron tampoco De la emoción Que llevábamos De las ganas Que teníamos La verdad es que fue Un momentazo Porque pudimos Hacer los talleres Con total tranquilidad Con confianza Relajadas Porque como decía Se cumplían De forma escrupulosa Todas las medidas Y eso también daba Que la gente Estuviera disfrutando A tope Ellos Son todo a disposición Así que no faltó Absolutamente Nada Porque también tenemos Se me ha olvidado De deciros Botella de agua Individual Por cada taller Para que pudiéramos Estar Pues que no nos faltase Nada Así que voy a poner Este vídeo Que no sé No sé absolutamente Nada Ya os lo digo Pero quiero que Escuchéis mi voz Y lo que os cuento Y demás Así que bueno Os lo voy a dejar Para que os ríais un rato Porque la verdad Tique no es para más No se ve nada Espero que me escuchéis Son las 3 de la mañana Y mirad como vuelvo De cajas Con un montón de cosas De SDNR Los talleres Y muchísimas ganas De volver Y hacer muchos más Ha sido increíble Y bueno Una pasada Así que Esto que sepáis Que es el fin Del día completo Con SDNR Recomendable 100% Mañana os cuento más Y ya Yo que sí Como punto final A este vídeo En el que os dedico A vosotros Santi y Monse Para daros las gracias Por ese día tan especial Que hicisteis Viver A todos los que estuvieron Casi 100 personas En los diferentes turnos ¿Vale? Y sobre todo también Para que todos aquellos Que no os conocen Y no nos atrayáis Con vosotros Vean un poquito Como lo hacéis Como lo organizáis Que es fantástico Desde que se entra Hasta que se va Conoceros fue una experiencia Espectacular Y novedable Creo que tengo unos amigos Para toda la vida No solamente a vosotros Sino a muchos más Porque me permitió conocer A gente que solamente La conocía De forma virtual Y... Me asustó En la piel Por ejemplo No es mentira Y no voy a llorar Deciros que fue fantástico Y para que sepáis Lo grande que sois Y como marcáis a la gente Aquí os dejo Y también para todos los demás Para que sepáis Como lo vivimos todos No solamente yo Os dejo unos cuantos vídeos De gente que estuvo allí Y que os quiero dedicar Unas palabras Así que... Hasta la próxima Ya sabéis que yo soy fija A mí a mí A mí me quita la pasta Nos vemos muy prontito En Madrid Porque esto no sé No sé si lo debo decir Pero se ha anunciado por ahí Se impuye Se rumorea Que para diciembre El Santi Está buscando volver a Madrid Porque quiere ver Madrid en Navidad Y verlo todo con luces Y demás Así que... Si estáis viendo este vídeo Y no te lo quieres perder La próxima Estarte muy pendiente De nuestras redes sociales Porque te vas a enterar Y las plazas se agotan Se agotan de verdad Así que nada Os dejo los vídeos De todas las demás Muchas gracias a todas Las que habéis querido participar Mandándome vuestras fotos Y vuestros vídeos Y dejándome subirlos aquí Para que todos lo vean De verdad que... Gracias infinitas Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hace unos días Vino SDN a Madrid A hacer un aventazo scrapero Que duró todo el día Y yo tuve la suerte De poder ir a la noche scrapera Que es una noche A partir de las 8 y media 9 En la que se hacen Cuatro proyectitos pequeños Con cuatro personas diferentes Y cada una con su estilo Y todos utilizando Materiales de SDN De una forma muy distinta Y la verdad es que El concepto me gustó muchísimo Me pareció muy divertido Y... Y allá que fui Y lo primero es que me encantó Reencontrarme con... Con Monse Con Santi Que... Que les tengo mucho cariño Y son gente genial Y además Me dio la oportunidad De reencontrarme Con gente estupenda Que ya conocía Y de poder conocer Presencialmente A gente que aún no... Que aún no había tenido El placer Como por ejemplo Arantxa Que tenía muchísimas ganas De conocerla Te mando un besazo Arantxa Y nada Me lo pasé súper bien Me pareció Una idea divertidísima Un concepto muy chulo Y me lo pasé genial Con la gente Que pude reencontrar Y que pude conocer allí Y... La verdad es que estuvo genial Porque además Todas las medidas de seguridad Habidas y por haber Fue todo Teníamos muchísimo espacio Entre unos y otros Y yo me sentí genial Y la verdad que me encantó Poder asistir a un evento A un evento de este tipo Me lo pasé súper bien Y poquito más Simplemente Espero que SDN Se anime a volver pronto Y... Quiero dar las gracias A todo el equipo De SDN Art Por el evento Tan increíble Que hicisteis Lo repetiría con vosotros Una y mil veces Gracias Buenas Hola Santi Hola Monse Ah... Perdonad Pero se me da falta Hacer vídeos Y... Ni siquiera tengo muy claro Dónde está la cámara Así que... Bueno Eh... Bueno El vídeo va Para agradeceros El evento escapero Que montasteis en Madrid Fue increíble Fue mi primer evento Escapero De Scrum Jamás había encuadernado Un álbum Y... Me enseñasteis mucho Me... Tengo un esponjero Pero es que... Ah... Me enseñasteis mucho Pero no solo sobre el Scrum Sino sobre la amistad El cariño Que le ponéis a todo Eh... Sois una pareja increíble Que habéis organizado Habéis creado Una comunidad Impresionante Que... Me siento muy enredada Por participar en ella De una pequeña forma Y... Y nada Un gran día Me volví a casar Con mucha... Morriña Todavía me dura Queremos otro evento En Madrid Ya Por sí por sí Otro evento En Madrid Y... 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 No sé Que sigáis siendo Tan geniales O más Como los veis ¿Vale? Se os quiere Pues la verdad Es que nos lo pasamos genial Encantada de conocer a tanta gente bonita A la gente de Madrid La gente que vino de Barcelona Darle las gracias a Munse Y a Santi Por prepararlo Y nos sentimos súper seguras Con todo lo que habían preparado Toda la delicadeza Y todos los nimos Que nos dieron Porque era una sorpresa Detrás de otra De verdad Fue un día Entre brutal Y espectacular Gracias Pues no sé A ver qué digo yo Del sábado Que me lo pasé increíblemente bien Y que estoy muy agradecida Por todo Porque se lo curaron mogollón Por la gente que asistió Que tuvo muchísimo cuidado también Por los talleres Que fueron increíbles Y bueno Sobre todo Dar las gracias A Santi Y a Montse Y a Guille Y a Sara Porque Nos dieron Con un poquito de luz En estos días Tan oscuros Que estamos teniendo Y que eso Bueno Que eso se queda En el corazoncito Santi Montse Sara Guille Equipazo de SDNR Yo soy Scrapera Hicisteis un tallerazo Hace unos días Un eventazo Mejor dicho En Madrid En la Torre Ombú Tuve la oportunidad de ir Y desde Barcelona Quiero daros las gracias Por cuidarme Por cuidarnos Os quiero Mi marido guapo Os quiere mucho Y todos los que os conocemos Os queremos Y gracias Muchas gracias Por lo que nos cobraban Había muchísimo 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 Material Y si te faltaba algo O algo no estaba bien Te ponían más material Y bueno ¿Tú qué tienes que decir? Pues que me encantó Estar con ella En esos talleres Y que me lo pasé muy bien Mira aquí Mira aquí ¿Qué más? Que muchas gracias A mí me dijiste Que fue mejor Que Día de Reyes Lo pasamos genial Y así que espero Volver a repetirlo Como muy tarde Diciembre Chao Adiós Chau Chau